El presidente boliviano Evo Morales inauguró la reunión de delegaciones internacionales manifestando que se requiere una refundación del sistema interamericano. Afirma que los informes actuales de la CID sobre países como Haití, Bolivia y Ecuador no son equilibrados. La CID coloca la lupa sobre los gobiernos progresistas para observar su comportamiento democrático, pero tiene amnesia sobre los Estados Unidos. Que en los informes de las relatorías no se toman en cuenta, por ejemplo, hechos ocurridos en Estados Unidos con armas, abusos de policías frente a inmigrantes o las escuchas telefónicas a periodistas. ¿Dónde está la CID frente a los casos de tortura y detenciones indebidas en Guantánamo? Mientras el canciller Ricardo Patiño hizo una presentación especial al ser el Ecuador el impulsor de las reformas del sistema interamericano de derechos humanos, sí. Recordó que existen 10 países que no suscriben la convención. Además abre la puerta para la utilización política de la misma, al hacer de los derechos humanos, en algunos casos una arma, de algunos Estados que exigen su cumplimiento mientras no la ratifican. Y otra propuesta de Ecuador es la de trasladar la sede del organismo a un país que haya suscrito a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Son 18 estados que han dicho que sí consideran que la sede de la CIDH debe estar en un estado parte. Además Patiño aseguró que no existen en las relatorías de indígenas, mujeres, migrantes y demás ni un presupuesto ni un funcionamiento institucional y que solo una tiene la categoría de especial. Porque no son especiales los derechos de las mujeres ni los derechos de los migrantes y los derechos de la libertad de expresión son especiales. Las propuestas que tengan consenso serán llevadas a la 43ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se realizará en Guatemala en junio. Verónica Rivas Meira, Ecuador TV, su televisión pública. El punto 2 de Guayaquil decía en comienzo...